En el Colegio Confamiliar se llevó a cabo la elección del personerito para los grados de primero a tercero de la básica primaria y el personero que representará a los grados cuartos a once. Este evento se denominó Fiesta Democrática, donde los candidatos aprendieron a construir las propuestas que ayuden al bienestar del colegio. Se realizaron los 778 votos, donde en conjunto con los estudiantes, el Área de Ciencias Sociales, la Policía Cívica y la Policía Nacional trabajaron para lograr este gran evento y fomentar la responsabilidad de elegir a los gobernantes. Quisimos hacer de este momento un momento democrático y en realidad fue así, una fiesta democrática. Nuestros estudiantes aprendieron, los candidatos aprendieron a que se debe hacer una política en paz, propuestas sanas, saludables, que construyan el bienestar de su colegio y sobre todo recobrar la credibilidad de la persona. Fue muy interesante, como nosotros podemos ver, que la votación total fue el 100% del estudiantado, 768 votos, de los cuales ya arrojaron sus resultados.